Un tema muy interesante para esta mañana. Está con nosotros ya el doctor Andrés Ayala, es cirujano, urólogo, pediatra. Y vamos a estar hablando de un tema para que usted ponga mucha atención. Testículos no descendidos. Tiene su nombre, él nos lo va a decir. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a Acción 10 en la Mañana. Muy buenos días, Odili. Sí, como bien decías, el tema a tratar hoy son los testículos no descendidos. En el término médico se conoce como criptorquidia. Esta es una patología muy importante por las consecuencias que puede tener. Obviamente es una patología exclusiva de los varones, ¿verdad? Sí, sí. Generalmente se presenta con más frecuencia en los pacientes que nacen antes de tiempo. O sea, en aquellos que son prematuros. Ok. Porque el testículo, una vez que ya se dio la unión del espermatozoide con el óvulo y que se yace genéticamente, se produjo la combinación para que sea un varoncito, comienza a formarse la gónada. O sea, la gónada es lo que va a ser luego el testículo. Pero una vez que ya está identificado como que va a ser un varón, cromosómicamente un XY, el testículo se forma a nivel abdominal. Ok. Y posteriormente sufre un descenso hasta la localización habitual que es en la bolsa escrotal. Pero puede suceder por cualquier razón que no se completa ese descenso o el testículo desciende por otro camino que no es el habitual. Entonces, en ese caso, cuando desciende por otro camino, se conoce como testículo ectópico. Está fuera del camino que debió de haber seguido. Y si no lo completa, aunque lleve el mismo camino, pues también se conoce como criptorquídea. ¿Cómo se puede evaluar esta condición a través de exámenes? O el niño lo presenta hasta que está ya de meses o desde el primer día de nacido. ¿Cómo se puede diagnosticar eso? Lo más importante es el examen físico. La apariencia de la bolsa escrotal se debe de ver llena por ambos testículos. Si la madre le dieron de alta ya a su bebé y ella nota que en la bolsita solamente se observa vacía, entonces debe de inspeccionar ella, ver si los dos testículos están a nivel escrotal y de esta manera ella poder sospechar y acudir donde el experto para que le haga un diagnóstico certero. En muchas ocasiones a veces se les envían ultrasonidos, pero el ultrasonido es operador dependiente. Eso significa que depende de la experiencia de quien realice el ultrasonido para poder hacer un diagnóstico. Lo más importante es que sea examinado o evaluado por un experto en la materia. ¿Hay dolor? Puede haber un dolor y más bien eso puede ser un punto como un signo de alarma, porque las complicaciones que puede dar de que no desciende el testículo son principalmente infertilidad, porque el testículo al no estar en la bolsa escrotal no está a la temperatura óptima y entonces comienza a atrofiarse, en otras palabras, como que se va consumiendo y puede perderse. Entonces eso puede conllevar, aunque tenga el otro testículo normal, a datos de infertilidad cuando sea adulto. La otra complicación que pueden tener es un aumento en el riesgo de cáncer de testículos. En los pacientes que tienen criptorgiria o testículos no descendidos, tienen un riesgo hasta de 20 veces más que los que tuvieron su testículo descendido. Y el otro riesgo es... Bueno, atendamos la llamada. Muy buenos días, adelante. ¿Le escuchamos? Buenos días. Bienvenido, caballero. Muchas gracias. Aprovechando lo del doctor, yo tengo un niño de 9 años que hace como unos 6 meses se presentó esto, que casualmente me diagnosticaron un doctor en un hospital, el Metropolitano, me acuerdo muy bien, pero la verdad que yo no estoy muy de acuerdo en el diagnóstico. La bolsita del niño, donde está la bolsita de los testículos, está vacía siempre. ¿Cuál fue el diagnóstico que le dieron, señor? De que el doctor, el especialista de ahí me dijo, no, él baja, él después, él tiene nervios, nada más. Y yo quería saber, porque la verdad que mi esposa y yo estamos muy preocupados por este diagnóstico, que no he podido, porque yo también estoy enfermo, ir a la mascota. Y aprovechando que está el doctor, que me dé su diagnóstico, porque es un especialista muy conocido. Entonces aprovechando de que me diga, pues, el diagnóstico real de mi hijo, que yo no quiero que pase después de 10 años. Cómo no, déjenos, por favor, su nombre completo y su número de teléfono exacto para que el doctor le obsequie una consulta. Afortunadamente ya puede atender acá en Managua, esa es una gran bendición. Y por favor, usted no pierda, no pierda la cita, se lo pedimos, por favor. ¿A qué se deberá esto? ¿Es de nervio en realidad, cómo se dice? Probablemente si ellos notaron que el testículo estaba abajo, puede ser que el testículo ascienda momentáneamente. Es conocido esto como testículo retráctil. Sí. Es distinto a la criptorquídea o testículo no descendido, porque en este caso el testículo sí descendió, pero existe un reflejo cremastérico que es, ante unos estímulos, el testículo asciende por una contracción muscular del músculo que recubre el cordón espermático, que es donde está colgado. Sí, tiene nueve años. Lo que hay que evaluar es si el testículo tiene un buen tamaño, porque si se mantiene mucho tiempo arriba, puede suceder lo mismo, aunque haya descendido, si se mantiene mucho tiempo arriba, va a sufrir los mismos cambios que sufre un niño con testículo no descendido. Me dicen por acá también, ¿a qué se debe esto? ¿Tendrá que ver con si el niño está circuncidado o no? Otra de las personas que nos escriben nos dice, muy buenos días, mi esposo lo operaron de los testículos, nació prematuro, tiene 19 años, pero él en su testículo derecho solo la bolsa vacía. Y bueno, nosotros queremos un bebé, pero no se puede porque a él le quitaron la vena de engendrar. Dice por acá, otra de las personas que nos escribe, mi pareja tiene en uno de sus testículos una masa que ha crecido casi uno más del mismo tamaño de los otros. No se lo ha atendido. ¿Podrá ser propenso al cáncer? Tengo miedo, dice otra amiga. Recuerden que el doctor es pediatra, pero menos puede dar una orientación a qué especialista puede buscar. ¿También es un urólogo? Claro. Ya son personas adultas. Sí, aunque sean adultas, pero es una patología que manejamos desde el punto de vista urológico. Esa macita que dice que tiene. La última señora que menciona que no se ha atendido una masa a su pareja. Cualquier masa palpable en el testículo debe descartarse malignidad. No debe de haber un aumento del volumen o alguna masa en un testículo. Debe de inspeccionarse. Lo que se recomienda, igual que en la mujer, que es el cáncer de mama, que se haga autoexamen de la mama, también en el varón se recomienda que se haga un autoexamen de los testículos. Ok, excelente. Tenemos la llamada. Muy buenos días. ¿Le escuchamos? Sí, muy buenos días. Adelante. Yo quería hacerle una consulta al doctor. Tengo un niño de nueve años. Yo noté después de los cinco años que su bolsita izquierda está vacía. Entonces yo lo comencé a llevar, a que me lo atendieran. Y supuestamente el diagnóstico es testículo retardado. Pero yo veo que el testículo baja, el testículo sube. Generalmente la bolsita está vacía. Yo estoy preocupada porque él ya va para los diez añitos y no le veo ningún cambio. No veo que en el hospital me dijeran nada. ¿Sigue vacía la bolsa? Sí, sigue vacía. Excelente. Déjenos su dato, por favor, y su nombre completo, su número de teléfono exacto. ¿A qué se deberá, doctor? Este es el mismo caso del otro niño. Casualmente tienen nueve años los dos. Sí. Es un testículo retráctil probablemente, pero lo que hay que evaluar es si tiene el tamaño, el mismo tamaño con respecto al otro que está en la bolsa. Sí. Porque si dice ella que se mantiene mucho tiempo arriba, como mencioné anteriormente, puede sufrir los mismos cambios que como que el testículo no hubiese descendido. Excelente. Bueno, tenemos otro mensajito por acá. Muy buenos días. Nos dice una amiga televidente. Yo tengo, mi hijo cuando nació tenía uno de sus testículos descendido, pero luego fue bajando y él no fue prematuro. Ahora tiene 13 años y de repente le da dolor en el testículo derecho. ¿A qué se deberá? Bueno. ¿Subió, bajó, pero ahora le da dolor? Sí, habría que revisar a ese niño porque yo le mencionaba dos cosas, solamente dos cosas que pueden ser consecuencias del testículo no descendido. Sí. Infertilidad y aumento del riesgo de cáncer, pero también hay otra. Hay un riesgo de torsión testicular. O sea, que se le dé vuelta el testículo. Como no llegó hasta abajo y no está fijo a la bolsa, él está como guindando libre, como el badajo de una campana. La parte central de una campana, lo que hace Glinglan. Igual el testículo está así, entonces él está libre. Los hombres se nos puede ascender el testículo por varios estímulos. Por frío. Si tenemos frío, los testículos ascienden. Si alguien nos golpea o tenemos un susto, los testículos ascienden. Cuando los hombres eyaculan, los testículos ascienden. Entonces, si tenemos un testículo libre, hay riesgo de que durante ese ascenso, que es el reflejo cremastérico, pueda torsionarse. O sea, darse vuelta sobre su eje. Y eso puede provocar un dolor y es una urgencia urológica porque entre más tiempo pasen, más riesgo de perder el testículo. Dice, buenos días, necesito una consulta para mi niño. Tiene 13 años y orina a cada rato y muy poco orina en cantidad, pero muy seguido. Y dice que no se le quita las ganas de orinar. ¿Qué puedo hacer? Prioríceme, por favor, soy de Ciuna. Si esta amiga televidente de Ciuna puede venir, por favor, ahí están los números de teléfono en pantalla del doctor. También en tres minutos lo vamos a poner ahí en la pantalla para que usted misma le llame y le diga que es la paciente de Ciuna. Con gusto el doctor le va a atender. Aquí tenemos también el número de teléfono de usted y lo vamos a recepcionar. ¿A qué se deberá que el niño orina a cada rato, aunque sea poquito, poquito, pero a cada momento? Podría tratarse de una sobreactividad del músculo detrusor. Es el músculo que está contenido en la vejiga. Si ese músculo se está contrayendo frecuentemente, entonces la vejiga no va a almacenar suficiente cantidad de orina y está contrayéndose frecuentemente, orina cada rato y orina en poca cantidad. Podría tratarse de eso, pero hay que hacerle estudios urodinámicos y otros estudios, evaluaciones, sobre todo diarios, miccionales, para ver realmente si la frecuencia urinaria está aumentada, está disminuida o está normal. ¿Qué recomendaciones usted nos puede dar a los padres y madres de familia que tenemos hijos varones? Y además, ¿qué complicaciones pudiese tener de no tratarse o no abordarse a tiempo? Cuando lo principal es, apenas tengan un niño varón, revísenle su testículo, la bolsita escrotal que esté en los dos testículos. A veces son tantos niños los que nacen, no todos los médicos tenemos la misma experiencia, no todos somos especialistas en este campo, entonces puede ser que se nos pase, no todos sabemos todo. Entonces la madre debe de estar, que tiene un niño varoncito, revisarle su bolsa escrotal, a ver si los dos testículos están ahí. En caso de no serlo, entonces buscar a un especialista, a un urólogo pediatra, que sea el experto en este tema, y de esta forma poder ser atendido por los riesgos que ya mencionaba anteriormente, de esterilidad, aumento de riesgo de cáncer de testículo y de torsión testicular. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Nos acompañó el doctor Andrés Ayala, cirujano, urólogo pediatra. Si usted tiene mayores detalles o quiere mayores detalles, ahí vemos el número de teléfonos en pantalla, para que usted pueda marcarle al doctor y con gusto se le va a atender. Gracias.